Bueno, un saludo para todos mis fans, para todos mis amigos, mis estudiantes, mi familia. La verdad que quiero hacer este pequeño videito, porque es muy importante, lo vengo diciendo ahorita en mis últimos videos, nosotros lo que estamos aprendiendo, el arte de la zapatería, no sé en los otros artes, debemos de estudiar todos los días, de mejorar, siempre estar en la mejora continua, entonces a veces me encuentro con alumnos que ya han hecho con otros diseñadores, conociendo esas técnicas, han hecho diseño y modelaje y de pronto necesitamos no comer entero, le decía yo, le digo yo a veces a algunos alumnos, sino que tenemos que de pronto explorar algunas otras formas, nosotros tenemos que ser conscientes que nadie se las sabe todas, no es que el profesor Luis F. se las sabe todas y eso es lo que él dice, es lo que se hace, no, no, yo siempre le digo a mis alumnos y les digo, si yo llego a un alumno y le enseño a aplicar pegante con cepillo o con brocha, y él viene y aplica con el codo, me dice profesor, mire, yo aplico con el codo y me queda bien aplicada, yo no puedo rechazarle ese conocimiento, yo lo que tengo que hacer es empezar yo a practicar con el codo y luego darme cuenta, y si es más fácil que aplicarlo como yo sé, con la técnica de pegante, de cepillo y brocha, entonces empiezo a enseñar que con el codo queda mejor aplicado, listo, entonces he encontrado algunos comentarios, que todos los comentarios para mí son importantes, uy profesores que ustedes ya no saben ni afilar, eso si afilas a 100, cierto, y mandan con los, no, cada uno de esos hay unos que afilan con una chaira, hay unos cortadores que cortan hacia adelante, hay otros que cortan empuñando todo el cuchillo, hay otros que cortan hacia adelante, hay unos de bastan y recortan la suela hacia adelante como con uno, lo que se utiliza aquí para madera, que es como un chincel o algo así, así recortan suela de zapatos, entonces son técnicas y que les enseñaron después de que usted aprenda una técnica, eso es como en la escritura, hay personas que tenemos una letra que no es muy buena, que la estamos mejorando y hay personas que de pronto escriben muy hermoso porque practicaron y hicieron esa técnica, bueno entonces lo que yo quiero decirles es que nosotros los diseñadores, los modelistas, los que han hecho cursos conmigo, entonces yo siempre las máscaras que nosotros sacamos en cinta, donde vienen los puntos, donde vienen las líneas guías, cierto, recuerden que hay que colocarle la referencia, el número y hay que guardarlas, entonces esas son, siempre que diga esa referencia es como si fuera un documento, 4451 es porque es esa horma y todos los moldes que yo saque con esa referencia van a ser para esa horma, listo, ok, y luego entonces ya viene el dibujo de cualquiera de los diseños, que es lo que les estoy explicando a algunos de mis alumnos, el, el, porque ya son diseñadores, vienen de otro lado entonces, pero es que hay algo muy importante que es dibujar, igual como está esto, empezar a hacerle unos ranurados, cierto, entonces yo en este caso utilizo el sistema de ranurados, ¿para qué? para poder hacer la copia del molde, hay que hacer unos giros, unos movimientos, sí, eso se aprenden en el curso, bueno, pero los invito a que ranuren, ustedes tengan la copia, entonces primero la máscara, luego tiene que, esto tampoco queda ahí, y luego de ahí si sale la copia, ah, que de pronto es una sandalia, sí, hay que dibujar la sandalia y hay que ranurarla para luego hacer copia de moldes, ah, que de pronto es un zapato apiezado, despuntado, sí, es este, cierto, entonces hay que sacar porque este ya serían tres piezas, viene la puntera, viene la capellada, viene la talonera, y esos quedan ahí, esos quedan ahí, eso es parte de la inversión del diseñador, del modelista, con la referencia de la horma, muchas veces llega de nuevo el empresario a que le saquen otro molde, y ya usted tiene ese trabajo adelantado, se guarda, se archiva, eso no hace estorbo, entonces, eso es lo que les quiero yo decir, cierto, que debemos de mirar las técnicas, con algunos diseñadores, para qué, y tomar siempre las mejores, e ir aprendiendo las propias, entonces es un saludo muy especial del profesor Luis Efe, estamos aquí, hoy es primero de mayo, día del trabajo, pero estamos aquí dirigiendo y apoyando a mis alumnos, porque en otros países pues no hay fiesta, o no sé si eso será a nivel planetario, yo nunca he utilizado la palabra mundo, en todo el mundo, porque es que el mundo es muy grande, nosotros estamos en un planeta, pero la gente le dice, le dice campeón del mundo, no, 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 yo no comparto eso, no que es mis mundo, no, yo no comparto eso, es mis planeta, o el campeón del planeta, porque no sabemos, porque hay muchos mundos, bueno, un saludo del profesor Luis Efe, hoy estamos estudiando, ¿cómo llamaríamos eso? las galaxias, un saludo, los invito a que, los invito a que estemos, ahí,